Ferrari a jugar por los resultados tiene motivos para ilusionarse este fin de semana. Más aún cuando utilizó, aplicó dos estrategias de neumáticos. Leclerc con los blandos, Vettel con los duros, 1-2. Mercedes igual, Hamilton con los duros, Bottas con los blandos, 3-5. La performance fue distinta, aunque todo es muy preliminar. Tengamos en cuenta que Ferrari corría con la ventaja de la larga recta principal que tiene poquito más de 2 kilómetros. Y atención con las imprecisiones de manejo, donde no se salvaron ni siquiera los Ferraris. Lo que es el cajón de salida de la curva número 3, que afectó a Valtteri Bottas. Lo que es la subida de la curva número 7, rumbo a la Torre de la Doncella, el lugar más angosto del circuito, donde la pasó muy mal Daniel Viat. La curva número 16, donde uno se puede ir muy fácil, como le pasó a Daniel Richardo. Y la fatídica curva número 1, donde se frena como nunca. Y donde incluso Ferrari trabajó sobre la succión, donde Leclerc quedó del lado sucio.